El pastel de choclo es una receta típica de verano porque aprovechamos los choclitos tiernos de esta época, pero también se puede hacer durante el año con choclos que venden congelados. Vamos a hacer una versión sin carne roja para que quede mucho más livianito y realmente queda riquísimo. Vamos a comenzar haciendo nuestra pastelera. Agregamos choclo a una olla, agregamos leche y dejamos que esto se cocine durante media hora a fuego medio. De esta manera el choclo se va a ablandar y la leche se va a reducir. Por mientras que se cocina nuestra pastelera, vamos a cortar el pollito. Hay que intentar que los cortes sean pequeños para después cocinarlo con cebollita. Llegó el momento de cocinar nuestro pollito. Agregamos aceite al sartén. Voy a poner un ajo partido en dos. Solamente para el sabor. Después lo voy a retirar. Que no se les olvide sacarlo porque si no después que alguien le toque en la mitad del pastel medio ajo no va a ser muy agradable. Agregamos cebollita picada. Una vez que la cebolla se vuelva más transparente, agregamos el pollo. Vamos a condimentar con sal, una pizca de comino y un poquito de merquén. Con 10 a 15 minutos esto ya está listo. Recuerden que después va al horno y no queremos que nos quede recocido el pollo. Ya está lista nuestra pastelera. Es el momento de procesar. Agregamos la rica albahaca. Procesamos. No les puedo explicar el olor rico que sale de acá. Voy a probarla de manera inmediata. No me aguanto. Extraordinaria. Vamos a darle un poquito más de cocción para que se reduzca un poquito más. 10 minutos y esto va a estar listo para comenzar a montar nuestro pastel de choclo. Tengo acá unos huevitos duros y es momento de comenzar a montar. Agregamos el huevo duro. Y finalmente la pastelera. Y vamos al horno por 15 minutos a 250 grados. Ya están listos nuestros pasteles de choclo. Voy a decorar con unas hojitas de albahaca fresca. Ahora sí, probando con permiso. Vamos a cerrar un poquito. Vamos a cerrar un poquito. Está bien. Yo parece que me voy a quedar aquí probando esto. Probando. Vamos a cerrar un poquito. 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 Gracias por ver el video.